¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a resolver algunos productos notables y en específico de binomios conjugados. Tenemos cuatro ejemplos, pero es importante que recordemos cuál es la regla que debemos de seguir, ya que como productos notables ya tenemos establecida una regla para poder desarrollar estos productos o estas multiplicaciones. Si tenemos binomios conjugados, la respuesta a esta multiplicación de binomios conjugados es el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad, pues esto es la regla o esta es la regla que vamos a aplicar en cada uno de estos ejercicios, siempre y cuando comprobemos que sean binomios conjugados. ¿Cómo sabemos si son binomios conjugados? Porque los términos son exactamente los mismos en los dos paréntesis y que lo único que cambia es que en un paréntesis tenemos el signo más y que en el otro tenemos el signo menos. Se cumplen esas condiciones, son binomios conjugados y lo que nos dice es, tomemos el primer término o la primera cantidad, en este caso es x y la elevamos al cuadrado menos la segunda cantidad que en este caso es 9 y también la elevamos al cuadrado, x al cuadrado pues me queda x al cuadrado menos 9 al cuadrado es 9 por 9 me da 81 y este es el resultado, por lo tanto el resultado de esta multiplicación de binomios conjugados es x al cuadrado menos 81, vean qué sencillo, veamos otro ejemplo, tenemos m más n por m menos n, vean que la m se repite ya que es la misma, la n también, lo único que cambia es el signo que los separa, por lo tanto son binomios conjugados, entonces tomamos la m que es la primera cantidad y la elevamos al cuadrado menos la n, la segunda cantidad y la elevamos al cuadrado, esto guiándonos pues de esta regla, elevamos al cuadrado la m, m al cuadrado me queda pues m cuadrado menos n al cuadrado queda n al cuadrado y ya tengo la respuesta, vean qué sencillo, colocamos ya la respuesta de este lado y ya tenemos resuelto el ejercicio, estos productos notables son los más sencillos de todos, pero qué pasa cuando tenemos fracciones, pues no pasa nada, igual tenemos que hacer la revisión de que sean binomios conjugados, veo 2x cuadrado, 2x cuadrado, 5 tercios de y, 5 tercios de y, muy bien, signos cambiados, correcto, de tal manera que pongo 2x al cuadrado, que es la primera cantidad y esta la elevo al cuadrado menos ahora la otra cantidad que sería 5 tercios de y y todo esto también lo elevo al cuadrado, los coeficientes se elevan al cuadrado normal, 2 al cuadrado o sea 2 por 2 me da 4, x al cuadrado al cuadrado se copia la base y cuanto tenemos potencias que ya tienen exponentes y las necesitamos elevar al cuadrado, lo que vamos a hacer es multiplicar los exponentes, 2 por 2 me da 4, menos si tenemos una fracción y la necesitamos elevar al cuadrado, podemos elevar al cuadrado el numerador por separado y el denominador por separado, o sea 5 al cuadrado, 2 por 5 es 25 partido 3 al cuadrado, 3 por 3, 9 y y al cuadrado pues me queda y al cuadrado, de esta forma ya tengo resultado pues de este producto de binomios conjugados, solo hace falta colocar por acá la respuesta 4x a la 4 menos 25 novenos de y al cuadrado, veamos el último ejemplo, tenemos x al cubo más 2 por x al cubo menos 2, lo que vamos a hacer es colocar x al cubo y lo elevamos al cuadrado, menos la segunda cantidad que es el 2 y también lo elevamos al cuadrado, vean que aquí potencia de una potencia, x al cubo al cuadrado, copio la base y debo de multiplicar los exponentes, 3 por 2, 6, menos 2 al cuadrado, en esto es 2 por 2, da 4, ya tengo el resultado, así de sencillo, lo ponemos por acá, x a la 6, menos 4 y con esto pues ya tenemos resueltos todos nuestros ejercicios, si este video les ha sido de utilidad, les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios.